El gráfico de CAF habla por sí solo y podría perfectamente estar dentro de libros de análisis técnico que explican lo que es un pullback dentro del chartismo. Y esto no es ni más ni menos que un rebote hacia la zona de resistencia ante soporte de los 31,50 euros. Este nivel actuó como resistencia en 2015 y luego actuado como soporte a finales de 2016, 2017 y 2018, justo en esos mínimos. De manera que el rebote de los últimos meses se ha agotado justo en esa zona, dilatación esa parte, y desde ahí el precio ha vuelto a caer. Esto quiere decir que lo normal es que vuelva de nuevo hacia la zona de soporte de los aproximadamente 25 euros, que es donde se podría de nuevo intentar abrir largos con stop por debajo de los 25. El problema es que si se pierde ese nivel de los 25, no descartamos que vuelva al origen del movimiento, los mínimos de 2016 en la zona de los 20 euros. Y por arriba, hasta que no se rompa con claridad y en velas semanales esa zona de control de los 31,50, no nos fiaremos del título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!